Muy bien, ustedes, continuamos en esta entrevista con famosos hijos de famosos, agarramos a Josh Dibrasco y a Pauli Suebi. Ayer en la primera parte hablábamos con Pauli, lo conocimos un poquito y ahora obviamente queremos hablar con Dibrasco porque debemos mucho romper las discotecas, debemos mucho sobre el escenario, pero tal vez no conocemos como que esa parte tuya, como ese rol de papá y ese enamoramiento que tienes con Pauli. Bienvenida, Lilo. Gracias, gracias, gracias otra vez. Me encanta, me encanta la verdad, no sé, ver a Pauli desarrollarse, ser una, incluso, ¿cómo te explico? Como elegir sus propios canales y su propio sentido en la vida. Creo que la función de padre es orientar, no limitar, sino que también hacer, no sé, darle potencia a cada una de esas cosas que trae en su propio ADN y no, me llena de mucho orgullo verla siempre, siempre. Obviamente Pauli está pequeña, tiene un montón de cosas por descubrir, pero yo me imagino que ya le vas viendo como una vena, como talentos, como porque se inclina. ¿Cómo ves a Pauli más adelante? ¿Qué sientes que le está gustando? Yo creo que a ella le gusta mucho el arte en sus diferentes manifestaciones, en la pintura, cómo colorea, la selección de colores, tiene un sentido estético también, es capaz de vestirse sola, elegir, buscar combinaciones, maneja mucho eso, ese tema de las paletas de colores de manera intuitiva, el canto también, el baile es algo que le caracterizan, que escucha música. ¿Te imaginas a Pauli como cantante, como bailarina, como un artista? Sí, me encantaría, me encantaría, creo que pudiéramos hacer un buen trabajo, y creo que pudiéramos, pues, capitalizar también. Todo ese talento. Una milita de oro, sí. ¿Sería su manager? Sí, claro, con gusto, yo no veo a nadie más, no tengo que ser yo, sí, ya estamos practicando. También de parte de la mamá, la mamá es una súper bailarina, o sea, Lore es una bailarina espectacular, o sea, yo creo que el tema del baile y eso viene bien por parte de la mamá, y no solamente por parte de papá, el tema de canto, pues, porque también tiene a su tío Kike Rosa, toda la familia de Kike también canta. Es cierto. O sea, hay, por todos lados creo que tiene un abanico de aportaciones. Por ahí dicen, las niñas hacen pagarlas todas, o los hombres, fuiste muy terrible en tu vida de soltero, te portaste muy mal, que tengas algo que temer con Pablo, y tú sientes que tal vez ese dicho aplique contigo, que las vas a pagar todas. Sí, fíjate que no fui muy pícaro, de verdad que no lo fui, fui curioso, verdad, como todo el mundo, pero no tengo cargos de conciencia mayores. Me muero de celos de pensar que iba a encontrar un noviecito, verdad, estoy clarísimo. Eso te iba a preguntar, si eres celoso con ella, aún ya que está chiquita, pero no sé, los amiguitos en la escuela, qué sé yo. Sí, todavía, todavía es un juego, todo, todavía es un juego, todo. Claro. Pero, ahorita estoy disfrutando del hecho de que el amor de la vida de ella es papá, entonces, estoy disfrutando ese momento, trato de que no me aturda el futuro donde alguien me desplace. Trato de no pensar en eso, ni siquiera. ¿Cuál es tu momento favorito de todo lo que compartes con Pauly? El despertar, el dormir, dormir con ella, es un ritual que yo disfruto mucho, verla bailar, verla cantar. Le pones a ella un montón, ¿no? No, le ponemos de todo, yo no sé por qué fue lo primero que tiró, que es puro cliché. El cliché se fue a ella, pero ella escucha absolutamente de todo y ella lo va a hacer. Lady Gaga, ¿eh? Lady Gaga, sí, ella escucha todo. Pero sí, me gusta verla, cuando veo eso como brilla, realmente me conmueve un montón. Qué bello, me encanta. Y me encanta que en esta chismeadera estamos como eso, descubriendo esa etapa un poquito más personal, o esa faceta un poquito más personal y familiar de Dibrasco. Bueno, hey, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad, saludos a toda la gente de Lilo. Les tengo un cariño enorme a todos y cada uno de los miembros de este proyecto. La invitación pues también a la gente que nos mira a través de estas mágicas pantallas a que nos puedas seguir en nuestra página personal como Dibrasco para enterarte de qué es lo que está pasando ahí, los diferentes proyectos. Y también de los rompediscotecas, que es el espectáculo de reditón más importante de los últimos tiempos. Y ahí usted va a dar cuenta de dónde vamos a estar. Así que un saludo, besito para todo el mundo, un abrazo, chao.